Alexander Mora Figueroa, de 15 años de edad y vecino de Palmar Sur de Osa, sueña con ser un gran portero. Hace tres semanas participó en una visoría que se realizó en Ciudad Cortés, cuando representantes del Deportivo Zapriza visitaron la zona para buscar futuros futbolistas. El joven recibió la llamada esperada por todos los que participaron en la actividad. Ahora necesita el apoyo económico para hacer su sueño realidad. Sí, como lo estaba diciendo, sí, como lo dijo usted, más que todo, sí, son como tres buses que tengo que agarrar y ahorita un poquillo socado está mi familia en lo económico, pero entonces sería para... Ah, que te ayude. Sí, sería una gran ayuda, la verdad, tal vez que sería un sueño hecho realidad estar allá y, bueno, a echar para adelante en la fe, estar en Dios, que Dios me va a ayudar. Es un muchacho, Alexander, él es un muchacho que fue visto por el Deportivo Zapriza, lo llamaron esta semana, es una familia de escasos recursos, entonces necesitamos que nos ayuden las personas que están ahí visualizándonos, que nos ayuden, para ver si logramos que este muchacho se pueda ir para San José y poder estar en una pasantía de una semana con el Deportivo Zapriza. Es nuestro, nuestro cantón se destaca por siempre tener personajes en el deporte importantísimo, para no recalcar tanto, verdad, porque son muchísimos, tenemos la experiencia de muchos ahí que han dado un ejemplo vivo que nuestro cantón produce y produce buenos atletas, entonces es importante la colaboración. Es una emoción porque uno como compañera del papá de él es importante, es apoyarlo y la verdad es que sí se le agradece un montón a las personas que nos quiera colaborar y ayudar porque yo sé que él va a ser alguien muy importante, ya es importante, pero va a ser alguien mejor. ¿Le gusta mucho fútbol a él? Demasiado, sí, él es muy bueno en lo que hace. Si usted desea colaborar con este joven puede hacer un simple móvil al 87 95 6153 a nombre de Juliette Vega Flores.